¿Cuál salió? ¿Cuántas preguntas gordas? 6, 6, 6 Y ahora tú, Sers, para la segunda modalidad Acabe chato de mierda Y sale la número 2 Batallar sin rimar Oh, qué divertido Ok, fijan para ver quién comienza preguntando el chico ¿Y la jeta con la mano arriba? ¿Y dónde están los tientos? Con la mano para arriba Gracias, gordas, compañeros En 3, 2, 1, tiempo ¿Qué consiste? Corriendo como idiota Muchas cosas, hermano Como que el pulmón me explota Pero que igual no importa Va porque siempre se acota Si quieren corro, cierro los ojos Igual se anota ¿Qué es malo de niño? Fumar cigarro Obviamente, hermano A veces te sale caro Pero cuando que eres niño Y también tienes un descaro Puedes hacer las cosas Y los problemas se arreglaron Cuéntame, ¿a quién corretiste? A señor G Tú justo lo miraste Estaba a tu costado Y por cómo preguntaste Si tú hubieras corrido En la primera te cansaste ¿Cómo se llama señor G? No sé, fácil ¿Es señor o G? Es su primer nombre Y el otro es el segundo Él se puso así Por eso yo no me confundo No te confundes con él Obviamente, hermano Te lo digo otra vez Si quieres, pregúntame otra vez ¿Cómo es señor G? Y te voy a decidir lo mismo Hasta que puedas entender Última Entonces, ¿cómo es señor G? Igual a lo que dice usted ¿Cómo es señor G? Y encima gestos demostrando ¿Cómo es señor G? Solo te estás contestando Cambio Si hablo en este tono Si me escuchas No, mi hermano Porque tú hueles a chucha Recién has nacido Yo soy gordo con capucha El que la hacía por barrio Es que en todos lados me escuchan ¿Te das cuenta que dices chucha Y te gritan? Claro que sí, mi hermano ¿Pero qué te excita? Tantos gritas, hermano Tantos tirritas Si lo mismo decían En tus coles En la filita ¿Te das cuenta que no encuentras Ni un contexto? Claro que sí, mi hermano Tú sabes de sexo Tú sabes que naciste Por mediante de eso Porque la vida es bien difícil Ya no todo es un proceso 10 años rapeando Y todo lo es sexual Claro que sí Porque el sexo es natural Si no te gusta el sexo Si no te gusta follar Ahora tu gato Y sigue masturbando Jugando Minecraft ¿Y tú qué juego juegas? Yo nada, mano Porque mis dedos Están hasta las huevas Yo no juego nada Mi juego es venir aquí Y ganarte a ti a tu gente En estas batallas de frío ¡Súbele, súbele! Bueno, yo empecé Es yo En tres Está este niño Tú miras el árbol No lo viste crecer Puede ser porque No lo regaste O tal vez ¿Qué pasó? Que lo echaste Y la semilla No pusiste ¡Sieffa! Bueno, yo una métrica Una métrica Que jurado Dame tu benedicto En... Tres, dos, uno Vas a ser grande Fox, te amamos Tres, tres, dos, uno